Buenas tardes, bienvenidos un año más al precierto de Santa Cecilia, organizado por la Banda Municipal de Música de Albolote. La Banda Municipal de Música de Albolote surge al tercer año de la fundación de su escuela de música en 1991 por iniciativa de su ayuntamiento, como un aliciente más para fomentar a sus alumnos. En el año 1991 la Banda de Música de Albolote inicia su andadura en solitario, estableciéndose como asociación, aunque nunca ha dejado de recibir gran ayuda de las instituciones del pueblo, como son su ayuntamiento y la fundación Francisco Carpajal. Esta agrupación, que en la actualidad cuenta con unos 73 componentes, cuyas edades están comprendidas entre los 15 y 45 años, la mayoría de ellos estudiantes, desempeña una serie de actividades músicos culturales a lo largo del año de Albolote, como conciertos mensuales, jornadas de música en los colegios y actuaciones en la calle propia de las bandas de música. Además organiza todos los años un ciclo de conciertos de música para bandas. Esta tradicional actividad musical nacida en 1994 está consolidada como una de las más importantes de la provincia. La Banda Municipal de Música de Albolote participa y actúa en diversos festivales de música de Andalucía, en festivales de banda de la Comunidad de Castilla de la Mancha, de la Comunidad Valenciana y de la Comunidad Autónoma de Galicia. Ha participado dentro del Festival de Música y Danza de Granada en el décimo y el undécimo Festival de Extensión. Y el 8 de diciembre de 2013 participó en el segundo concurso provincial de banda de música de Granada, quedando en segundo lugar con una destacable actuación, obteniendo 9 puntos sobre 10, quedando tan solo a 0,5 puntos de la banda ganadora. El concierto de Santa Cecilia es uno de los más importantes para la banda de música de Albolote por dos motivos. El segundo motivo es que en este concierto la banda presenta su obra nueva que incorpora a su ya extenso repertorio. En el concierto de hoy lo vamos a dividir en dos partes. En esta primera parte la banda de música municipal de Albolote nos va a interpretar Royel, un paso duble de anero para las fiestas de Moro y Cristiano de Mucha Miel, Alicante, de Miguel Pico y Oscar. Miguel nació en Alcolecha, Alicante, el 12 de junio de 1921, compositor, director, editor, musicólogo y pedagogo. En su dilatada vida profesional ha dirigido diversas agrupaciones musicales con las que ha conseguido numerosos premios. Durante su juventud funda la banda de Alcolecha, dirige la unión musical contestana y desde 1946 a la orquesta de pulso y púa La Paloma de Concentaina. A partir de 1975 y hasta 1987 se hace cargo de la dirección de la orquesta armónica alcoyana. Su labor como compositor abarca música religiosa y ligera, aunque el género más interesante, el de la música festera, campo en el que ha obtenido dos primeros premios nacionales y un segundo premio. Fundó en 1952 la primera editorial de la música dedicada a divulgar este género. Como musicólogo deja inéditos varios escritos acerca de la música en las fiestas de moro y cristiano durante el siglo XVIII y sobre la obra religiosa de los hermanos Jerebea Cortés. Falleció el 9 de agosto de 1997 en San Juan, Alicante. La segunda obra es La pícara molinera de Pablo Luca Carné. Nace en Alhama de Aragón, Tadragoza, el 21 de mayo de 1879. Fallece en Madrid el 28 de enero de 1942. Es uno de los más prolíficos compositores de zarzuela español. Pablo Luna se convirtió en un destacado representante de un nuevo estilo de zarzuela, inspirado en la opereta vienesa, especialmente en la obra de Fran Leja. Esta zarzuela está dividida en tres actos y el segundo dividido en dos cuadros. El texto es original de Torres del Álago y Asenjo, la música de Pablo Luna. Fue estrenada el 28 de octubre de 1928 en el Teatro Circo de Zaragoza. La protagonista, Carmona, es una moza casquivana, endiablada molinera, que al fin sufre el desprecio general. Los mozos guapos y retadores Juan y el Pinto la cortejan y con el impulso de la mujer disputan y se desafían por ella. Corre la sangre, resultado herido Juan y vuelto el Pinto. La banda nos va a interpretar el intermedio de esta zarzuela. La tercera obra de esta primera parte es Don Chivar, de Jane Corno. Es un compositor de música para bandas de conciertos, bandas de música, sonos vocales, instrumentales y conjuntos. Corno también ha escrito al arreglo de piezas musicales, como Trumpet Borunchery. Ha sido profesor en las escuelas públicas y en los niveles universitarios. Jane Corno nació en Port Iron, Michigan, y creció en el Royal Loire, Michigan, donde recibió su formación musical inicial en las escuelas públicas y de los programas instrumentales del Ejército de Salvación en esta ciudad. Actualmente vive en Nicolás Ville, en Kentucky, donde es presidente, compositor y constructor educativo para la Cornell Music Prize Incorporated, donde también se desempeña como compositor en residencia en la Facultad de la Universidad de Asbury en Wilmore, Kentucky. Es editor de todas las publicaciones de música para el Ejército de Salvación en Almancha, Georgia. Le tiramos con un fuerte aplauso al director de la banda de música de Albolote, Conrado Abad Verdú. Bien, habéis visto que empezamos por el segundo momento. El primer motivo es que en este concierto se presentan los nuevos músicos que se incorporan a la banda. Este año tengo a bien presentarle a los nuevos alumnos, Andrea Ramírez Martín con la flauta. Un aplauso. Octavio Torres Ceballos con el saxo. José Antonio Márquez Ponce con el trombón. Y Silvia Castro Porcel con la trompeta. Y ya sin más, comenzamos el concierto. Sí, ahora sí parece que funciona. Buenas noches y bienvenidos a todos y a todas. Como concejala de Cultura es una enorme satisfacción un año más recibirles en este concierto donde la banda municipal pues homenajea a la patrona de la música, a Santa Cecilia. Desde el ayuntamiento y especialmente desde el equipo de gobierno estamos haciendo un esfuerzo importante para que la banda municipal de música cuente con todos los recursos necesarios. Estamos estudiando una ampliación de las instalaciones y estamos dotando de todos los recursos para que nuestra banda municipal tenga un local digno de ensayo y tenga, como digo, todas las instalaciones que necesitan. Desde luego que en Albolote nos podemos sentir orgullosos del ámbito cultural que tenemos y sobre todo de nuestra banda municipal de música. Para mí, como concejala de Cultura, es una satisfacción poder estar esta noche compartiendo con ustedes este concierto de Santa Cecilia. Llevan muchos años trabajando. Tengo que darle las gracias a Conrado, a su director, porque han participado en el concurso de banda provincial, el que organizó Diputación. Y tuvimos una representación estupenda. Se quedaron finalistas. Yo pude compartir con ellos cómo nos ganaron por unas pocas, pocas centésimas. Pero la satisfacción de estar en la final quiere decir que tenemos una banda acorde al pueblo que tenemos. Debemos de sentirnos muy orgullosos porque llevan muchos años trabajando y yo sí quería, en primer lugar, darle la enhorabuena a estos niños que se incorporan y darle un fuerte aplauso a todos los chicos y chicos de nuestra banda porque es una satisfacción tener la banda municipal de Albolote que tenemos. Muchísimas gracias por este concierto y un fuerte aplauso a su director, Conrado. Y, por supuesto, también quería un fuerte aplauso para todos. Y sí quería también agradecer el papel tan importante que está haciendo la asociación que apoya a la banda municipal porque, gracias a ellos, trabajando codo con codo con el ayuntamiento, podemos ver cómo hemos mejorado las instalaciones del ensayo, cómo en muchas reuniones, pues, la verdad que la relación es muy cordial con la asociación porque ahora sí tenemos una asociación con una presidencia y con una gente con muchas ganas de trabajar por lo único que nos interesa, que es porque la banda municipal cada vez suene mejor y lo estamos consiguiendo. Muchas gracias, mucha suerte y a seguir triunfando. Gracias. 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 En esta segunda parte, la banda de música Del Bolote nos va a interpretar la siguiente obra. La del Manojo de Rosas, es un pasodoble de Pablo Sorozábal. La del Manojo de Rosas es una zarzuela calificada como sainete lírico en dos actos, dividido en seis cuadros y con letra de Anselmo Carreño y Francisco Ramos de Castro. y música del maestro Pablo Sorozábal. Fue estrenada con gran éxito en el Teatro Foncarral el 13 de noviembre de 1934. La banda nos va a interpretar la parte que corresponde al paso doble. La segunda obra, Libertango, de actor Piazzolla, es tanto como un disco como una canción del compositor y músico de este tango. Está publicada por primera vez en 1974 en Milán y se ha reversionado por muchos artistas diferentes. Su título es una palabra compuesta por los términos libertad y tango, presumiblemente como bandera de la libertad creativa que buscaba Piazzolla al crear el llamado tango nuevo, a diferencia del tango clásico. Y para terminar, nos interpretarán la leyenda de Maracaibo, de José Alberto Pina. Cuando se habla del Santo Cristo de Maracaibo, nadie, incluidos los expertos, distingue la realidad de la leyenda. El naufragio de este galeón guarda toneladas de oro y misterio aún por depelar. Este hermoso galeón llegaba de América con otro barco a la ría de Vigo. Su escolta francesa le había recomendado que se protegiera entre la cercanía de una flota enemiga procedente de Inglaterra y de las provincias unidas, germen de los actuales Países Bajos. Habían olido el oro y la plata a coloniales que llegaban las entrañas de los barcos que estaban a la acecha. Las dos flotas entraron en combate el 5 de noviembre de 1702, nada más pasar al estrecho de Rande, que dio nombre a la batalla. Capítulos de misterio, aventuras y leyendas que a día de hoy aún permanecen en nuestras aguas. La leyenda de Maracaibo está cargada de energía e intensidad y con un solo tema José Alberto Pina desarrolla esta trepidante obra que emocionará tanto al público como a los músicos. Le damos paso de nuevo a Conrado. Gracias. 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 ¡Gracias!